En una nueva edición, la tercera, 160 participantes en todo el departamento. Más del 50% de esos participantes son del interior. Vamos a tener participantes en Paso de los Toros, San Gregorio, Achar, Curtira, Carahuatá, Ancina y bueno, por supuesto, la capital departamental. En una primera etapa van a estar trabajando por 7 meses en distintas reparticiones del Estado, dentro de la Intendencia, por ejemplo, además en las juntas locales, por los municipios, SASE, Universidad de la República, INAU, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Ganadería, UTU, Liceos, Escueras. Y luego de esa primera etapa, en donde además van a estar recibiendo capacitaciones, trabajando cada uno de ellos por 6 horas por día, recibiendo lo correspondiente, es una prestación, pero lo correspondiente a un salario mínimo nacional, va a haber una segunda etapa en donde ya se trabaja más la inclusión laboral en el mercado laboral, es decir, en empresas privadas, que son empresas madrinas, es decir, que tienen un sello dado por el Estado por tomar estos participantes, pero a su vez también reciben la exoneración tributaria de los aportes patronales correspondientes a ese trabajador. Pero primero lo primero, y es esta etapa de 7 meses, que les va a significar indudablemente un gran aprendizaje a todos los participantes. ¿Correcto? ¿Esperaban un número tan alto? En realidad sí, porque ese número lo maneja el propio Ministerio, es decir, el propio Ministerio es el que establece el cupo, que en este caso ha ido creciendo de 140 en 3 años a 160 en todo el departamento. Hay que recordar que el sistema no es por sorteo, no hay que anotarse en ningún lado porque haya surgido alguna duda. Esto tiene que ver sobre todo porque está Jornales Solidarios que es por sorteo, porque antes Uruguay trabaja dentro del Mides, era por sorteo. Acá se cambió el sistema, es por postulación. ¿Qué significa? Que personas que ya están en la órbita del Mides, trabajando en la órbita o participando de programas como Uruguay Crece Contigo, INJU Avanza, lo que era cercanías, que es ahora acompañamiento familiar, el servicio de violencia de género, en fin, un montón de programas, la atención mismo, el equipo de atención mismo del Mides que vienen siendo seguidas porque están en situación de vulnerabilidad. Los técnicos se percatan de que sería importante para el proceso de desarrollo que viene llevando adelante esa persona, tener un trabajo. Y ahí es que lo postulan, se postularon más de 200 personas, se aplica un índice de empleabilidad, que eso se hace a nivel central, en el Montevideo, y quedan 160 personas con su respectivo suplente en caso de baja, que siempre alguna que otra hay. ¿Al haber un 50% de los ingresados en el interior del departamento? ¿Habla a las claras que, bueno, para conseguir trabajo en otras localidades está complicada la situación? Sí, yo creo que el tema del empleo, si bien la tasa de desempleo, si lo comparamos con los niveles prepandemia, y ni que hablar que si comparamos Uruguay con la región es buena, y uno dice buena, y le gustaría que no haya una persona desempleada, que sea cero. Pero eso sería, en un plano de lo ideal, es razonable la tasa de desempleo que tiene el país. Uno puede decir eso, y es en un plano teórico, pero cuando ve a la gente, cuando charla, cuando te plantean los problemas que tienen que ver con vivienda y con empleo, bueno, evidentemente uno palpa esa necesidad. Y es verdad que en el interior más profundo hay menos inversiones, menos empresas, a pesar de que las distancias de alguna manera se han acortado, no es lo mismo que hace muchos años, pero igual es más difícil ni que hablar para las personas más jóvenes, porque ya el veterano seguramente está jubilado, es pensionista, es más complicado en esos lugares para las personas más jóvenes. Por eso creo que está bueno esto, que tiene un componente descentralizador que permite llegar, no solamente a las ciudades grandes, a Guarembó, para hacer los toros, sino también a lugares más pequeños, como todo lo que es Carahuatá, porque Carahuatá es un conglomerado de pueblos, está como núcleo central la Toscas, ni que hablar de Achar, Ancina, nuestro objetivo es también poder llegar, por ejemplo, en su momento a Paso del Cerro, esto se ha ido extendiendo porque no arrancamos en todos estos lugares que yo te mencioné. Bueno, ¿la tarea de estos egresados al programa ya la han comenzado? ¿Cuándo la estarían comenzando? Sí, ya comenzaron la primera semana de este mes, son distintas tareas, dependiendo de dónde se trabaje, tenés desde auxiliares de servicio en escuelas, hasta personas que están trabajando en la parte de limpieza de la intendencia o de recolección de residuos, personas que incluso trabajaron en el Ministerio de Salud Pública con el tema del dengue, es decir, que hay diferentes tareas en función de la institución en la que estén participando. Y cambiando de tema, con lo complicado que está el clima, ya los lugares que hay para, bueno, estar brindándole atención a la gente aquí en Tacuambo, por parte del Mides, se están utilizando. Sí, estamos al 50%, es decir, quiero decir que el 50% de los cupos que tenemos en los contenedores, es decir, en el centro de estadía transitorio del Mides, estar ocupados. De cualquier manera está todo bastante coordinado, porque además tenemos un doble tema. Por un lado las inundaciones, que tú bien lo planteabas, que bueno, eso significa que van a haber desplazados. Ya han habido algunos, o que pueden haber, esperemos que no, pero que puede haber algunos, algunos más. Y después tenemos el frío, que está ahí, a la vuelta de la esquina. El 15 de mayo oficialmente arranca el plan invierno, pero de cualquier manera nosotros lo hemos adelantado y estamos en permanente contacto con los distintos integrantes del Comité de Emergencia y seguramente en los próximos días habrá una reunión en ese sentido. Es lo que hablábamos con el Intendente hace un par de días, de reunirnos para ajustar siempre algún detalle, sin perjuicio de que el acumulado que hay en el Comité de Emergencia ya permite, en términos futbolísticos, Álvaro, jugar un poco de memoria.